El micrófono Mamá acá te levanta, mamá acá te levanta, malvita chuli, malvita chuli, malvita chuli, malvita chuli, malvita chuli, malvita chuli. ¡Si el pino lo que me va a dar! Y ya tenemos que ir a la vida, y ya tenemos que ir a la vida, vítulo en la institución, puntos de la institución. Señor alcalde, recibamos con fuertes aplausos. 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 ¡Hujabila macho y agata, hujabila macho y agata! ¡Síguimos de culis tu mano! ¡Vamos de estrellan, la pobreza, y la pobreza, y la pobreza, y la pobreza, y la pobreza. ¡Fuelvelo carnavales! ¡Foy escucho en tú! ¡Fue muy ahí! ¡Fue cuando me casó! ¡Foy sabiendo el mandario aquí! ¡Fuera mataría! ¡Fuera mataría! ¡Fuzs de ir italiana! ¡Gracias! 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 ¡Pueso! ¡Aquí se pica! ¡Fuertes aplausos! ¡Que venga! ¡Que venga un apuente! No te lo venga a decir que vamos mal ¡Ohala! Que venga a llevarse el ruiz ¡Puente que viviste! La unión, que se la que ha pasado ¡Ya está bien! ¡Faíjate! ¡Que venga! ¡Pueso! ¡Pueso! ¡Suscríbete! ¡Aquí se le pone el video! ¡Para ti y para ti! ¡Ya está en la Caponia! ¡Tu país gran cariuronante! ¡Esca! ¡Para ti y para ti! ¡Para ti y para ti! ¡Esta es mi casa! ¡Que soy de puta! ¡Se ha caído! ¡Que soy de puta! ¡Se ha caído! ¡Esta es mi casa! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Suscríbete al canal! 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 la casa yo y 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